La Alcaldía de Managua ha iniciado el proceso de licitación para seleccionar a la empresa nacional o extranjera a la que se le adjudicará la ampliación de la pista Juan Pablo II. El 31 de mayo, la municipalidad estará recibiendo las ofertas de las empresas interesadas para ejecutar la construcción de lo que serán los primeros dos tramos de carretera que van del 7 Sur a la Julio Martínez y de los semáforos de la Robelo hasta la Rotonda Cristo Rey. Este proyecto ha sido catalogado como uno de los más ambiciosos y complejos que ejecutará la Alcaldía de Managua, pues ayudará a descongestionar el paso vehicular en la principal arteria vial de la capital. Si se cumplen con las fechas de la obra, se espera que este proyecto, en su totalidad, esté finalizado en 2024. En cuanto al proceso de indemnización a propietarios de viviendas y negocios que serán afectados por la construcción de este proyecto, la Alcaldía asegura que ha logrado acuerdos en un 90% de los casos tras año y medio de negociación. Gualquiria Chavarría, Voz TV.